Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Baby desde que te encontré todo tan profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones, jamás pensé en latimarte Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Mamá, mamá, recito, daña, daña en mi mente Se me enfaña en los ojos y te hablo Mamá, mamá, recito, daña, daña en mi mente Se me enfaña en los ojos y te hablo Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Perdón por mis intenciones, jamás pensé en latimarte Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte